Ayer, Moisés Izaguirre, cuando salía de la cobertura de legislativo a las 11 y 40 de la noche, mandó una fotografía que deja impactada a cualquiera de cómo los copines se quedan durmiendo bajo el Congreso Nacional. No es malo decirlo, pero ellos están acostumbrados al frío, al calor, al catre, al petate y al suelo. Por eso vienen acá. Pero la fotografía es impactante. A la medianoche fue tomada, le repito, por nuestro compañero Moisés Izaguirre. Ahora, ahí deberían de instalar baños. Si yo fuera, pero no soy, baños móviles, el mismo personal administrativo del Congreso debería de instalar... Mire esa foto. Mire esa foto. Ahí están durmiendo todos. Y no les da pena. Es impactante. A ellos no, a las autoridades que no resuelven, que no escuchan. Mire. Ellos están en una lucha muy válida. Mire qué significado podría tener esta foto mundial. Sí. Mundial, mundial. Esta es una foto impactante que la tomó nuestro compañero Moisés Izaguirre de cómo estaba, mientras arriba estaban tomando cafecito, porque hubo sesión anoche. Sí. Cafecito, estaban bailando, porque allá estaban, algunos hasta se van al baño ahí a rebanarse un rato. Es un informe. ¿Verdad? ¿Le van al baño? ¿Ah? Sí, no le ponían atención. ¿Usted va a creer que hay diputadas que no tienen novio? Ahí. ¿Dentro del Congreso? ¡Eh! No, ya. La mayoría son casadas. Eso sí, ya todas están adultas, la mayoría. La mayoría están casadas y tienen familia. Usted es una sinvergüenza, Carolina. Discúlpeme la palabra. ¿Y yo por qué? ¿Y si? ¿Y si? ¿Por qué solo me dice a mí que soy una sinvergüenza? No, no, y también se decía en la protección usted extrema. Discúlpeme, la mayoría de mujeres son casadas. Ahí hay noviazgos. ¿Y por qué solo menciona a las diputadas? Es casada en su casa. ¿Por qué solo menciona a las diputadas? También digan los diputados. Bueno, los diputados tiran el ojo. Todas las mujeres las veo muy serias, responsables. Yo no generalizo, pero sí hay algunas diputadas ahí que tienen... Bueno, en la viña del señor hay de todo. Algunas escogen hasta los viajes para irse... ¿Algunas hay viajes en el extranjero? Bueno, pero mientras ellos están haciendo... No, mira que es que comparten ahí, pues. No, comparten en el hemiciclo. Bueno, pues mientras ellos comparten... Pero mire, mire, mire qué impactante esta foto. Mire, como... Ellos duermen. Sí, porque ellos no les dan respuesta. Ellos duermen, duermen plácidamente ahí, como los traen a pasear a muchos también. A muchos les dan viatiquitos. No creo que sea plácidamente, don Eduardo. No son condiciones dignas. El pueblo... Estamos de acuerdo, pero es que ellos... No, 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 es una lucha de ellos. Los que viven en el campo, el agua, el frío, el calor, los mosquitos, los zancudos, no les hacen daño. Y ellos, claro, es una foto impactante. Sí, yo le dije a la Moisés. Ahí debería de haber... Que el botón le decía, porque es que eso genera impacto ver cómo todos están, mientras arriba la clase política está disfrutando del aire acondicionado, de la comida, de los viáticos, haciendo picardías. Con la comidita de ellos, en la noche comieron ellos ahí, porque ellos hacen su comida, pero lo que yo digo es que se les debe de instalar al par. Pero no se les ha atendido, don Eduardo. Se les debe de instalar al par. Se les debe de instalar al par. Se les vamos a atender. Se les debe de instalar al par. Las condiciones. Las condiciones. Debe de haber baños, ¿verdad? Porque donde hace pipí y puputo esta gente, ahí es un mierdero perro el que hay en honradores del Congreso. Ahí le apesta, papá. ¿Y adentro? No, es que adentro hay sanitarios, hombre. Pero sí le deben de instalar. Sí, adentro sanitarios, es eso, ya no sé así. Sí, le deben de instalar. Pero ahí, mire, mire. No, porque es que, don Eduardo, a mí lo que me molesta es que ellos ya tienen baños y instalarles carpas, así que cuando montan esas grandes estructuras, esos eventos, esa opulencia. Si no les instalan nada, entonces que atiendan, que nombren a una comisión, que les atienda, que les resuelva para que sus demandas sean escuchadas y ellos no estén en estas condiciones. Pero es que parece que nadie los quiere escuchar, porque ayer estuvieron a las afueras de casa de gobierno, no les hicieron caso. Estuvieron ahí en el INAH, menos, estuvieron aquí en el Congreso y no les hacen caso. Pero hacen presencia, no crea que no trasciende esto. Mire, esta foto de HCH va a trascender, porque es foto de HCH. Sí, no la sellamos, pero sí, es foto de HCH. Y la veo en otro medio, en otro lugar de HCH. A las 11 y 40 de la noche la tomó Moisés Isaguirre. Sí, sí, repita. Sí, Moisés Isaguirre saliendo de la cobertura legislativa. No, ya va por dónde pasara el muchacho. No, es que es impactante al verlo. No, y le conmovió ver eso, don Eduardo. Cualquiera, ver esa imagen ahí tirados en el suelo. Y ahí ya. Oye, que me dice alguien. Y ahí ya no parece Congreso, parece basurero. Es que mire, si usted lo ve en la primera impresión, parece como que fuese en bolsa. Porque ahí es el, 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 ¿cómo se llama? La plazoeleta. Sí, la plazoeleta del Congreso. De las instalaciones del Congreso Nacional. Y usted cree que ahí también en la noche, ahí se arman guirritos. Y es que es motel el Congreso. No. Usted dice afuera. Ahí, que ahí hay hombres y mujeres durmiendo. O sea, ahí vienen en pareja también. Excursiones. Ahí no solo hay hombres. No, 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 andan en la lucha mujeres y hombres. Y ahí duerme, hay gente que duerme en piernas también, pues. No, pero yo creo que en pareja. Le creo más adentro. Le creo más adentro, como usted dice. Hay veces que se ponen, ni las monjas son así. No, le creo más adentro. Ni las monjas son así. Don Eduardo, pero es que aquí están al aire público. Pues sí. En el aire público. Y están durmiendo. Pero cree usted que venga y le eche la pierna a uno ahí. Ay, 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 no, hombre. ¿Y el frío? Y los otros clientes. Son unas santulonas. Y los otros clientes al lado, los otros muchachos al lado, las personas al lado. Bueno, es que yo mejor me callo. No, es que. Qué barbaridad. Ellos andan en su lucha, Eduardo. No creo que tengan cabeza para eso. Óigame, en todas las movilizaciones amanecen, hay nuevos niños y niñas. ¿Se recuerda usted de las marchas del 2009 en adelante? Hay un montón de huirros. Producto de ellos. Producto de ellos. No, mira, si en la marcha. Vamos a ir a la marcha, Carolina. Carolina, vamos a la marcha hoy. Vamos a marchar, a luchar por nuestra causa. Bueno, por ahí, mire, vamos entrando. Ajá. Las amistades se van haciendo. Cuando ya viene la bomba, la grima, agarra la mano y va con ella. Muchas relaciones empiezan así, en la lucha, dice usted. Sí, en la lucha, sí, ahí nacieron muchos en la lucha. Bueno, ojalá le tenga una respuesta a los copines. Ojalá no los tengan así, durmiendo a la interpeña. Bueno, ellos han venido, casi todos los años vienen. Sí, y toda la semana han estado aquí, desde el lunes. Y nunca, ni ayer, ni anteayer, ni hoy, les resuelven. Se tomaron la CAC5, no les dieron respuesta. Se fueron a Lina, a Casa de Gobierno y a los bajos del Congreso y tampoco les han dado respuesta. Bueno, habla en ese momento el abogado capturó.